La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete 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 Esta mierda! La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete La Iglesia de Jesucristo 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 Que se vayan a la mierda, su política de Estado Soy muy enojado, si alguno se nota Nadie le gusta que lo tomen por idiota Sin chocar el tren, al tiempo lo arreglan No le importa, le importa la moneda No hablas de moral, porque es chata de la chana Tito veneno para tanta rata El gobierno no hace nada, ya nadie le importa Que hasta al rico le den una versión de la torta Notan tu bomba En el país vecino, mientras pibes laburando en talleres clandestinos No soy el anti-sistema, el sistema es anti-me Quien acepta con cordura la locura que perdí Vos decidís que hay milita por mí, pero no te creo Nunca te queda mi barrio, me juzgas por los gays Un tercero, te estampo lo mismo Que las ideologías también son el fequismo We are the world, you need attention If we can't fight you something like this We are the world, you need attention We are the world, you need attention If we can't fight you something like this We are the world, you need attention If we can't fight you something like this We are the world, you need attention If we can't fight you something like this And we are the world, you need attention If we can't fight you something like this Are we alone or maybe an inch away from death? Well be at glazeta, el local vatic ήταν 작은 fol kings daniem Are we alone or maybe an inch away from this And but united is not over We are the world, you need attention Of course we can't fight you When we are not, yo is doing it No give perhaps you pointふ ¡Suscríbete al canal! 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 When the day sees the night You will know you're on a step That you don't know what to say I'm a hit, I'm a man I'm the first man to wear pants I'm a beast, with my last I can kill a cousin, go right in trust It's evolution, baby I'm a beast, I'm the man By his acts, I'm the day of the crash On the loose, I'm a truck All the rolling hits are flooding me now, yeah It's heavy behavior It's evolution, baby And I am me, I'm not my home I'm not my son, he's my clown Yeah, yeah This land is mine, this land is free I do what I want, but I responsibly It's evolution, baby It's evolution, baby I'm a thief, I'm a liar That much heart's trying to see in the choir Admire me, admire my home Admire my soul, admire my clothes Appetites for a nightly feast Does it know that India's got nothing on me? Nothing Why? Because It's evolution, baby I'm ahead I'm advanced I'm the beast, I'm not to make plans I've got the air But now I'm ahead 2010, why I got to fire It's evolution, baby Why? To the evolution, baby Come on Come on Evolution Evolution To the evolution Come on Come on Come on To the evolution To the evolution To the evolution, baby Come on To the olvid Let the evolution To the evolution To the evolution To the evolution To the evolution That règles Lejos que los protege de que ellos tienen armas legales Nosotros los palos, las piedras fuñales Ellos son el orden, nosotros de una causa No son el desorden, reprimen a la masa ¿De qué se trata? Pues yo no la trata Hasta la vista gorda, si la violencia avanza Podrán a pensar, ¿quiénes son los trazas? Como un guacho de bataje Lucha por los que crean que también Como un guacho, levántate Lucha por los que crean que está bien La luz azul se llega, no quieren que vean Si agredamos sus órdenes que no nos respetan Somos esclavos de los que nos defendemos Con miedo de una reja, no nos movemos Nadie nace zorro, es una consecuencia Si puedo chupar el caño, por tu apariencia Como un guacho Levántate Lucha por los que crean que está bien Lucha por los que crean que está bien Arme la barricada, que el viento no apague nuestra llama Si no encuentra nada, arma una causa Ella no se llega, le taparon la cara Este castillo es fácil, puede ser tu hermana El hambre surgió, el tiempo explotó Vivo como en la parque apareció Ya no era negra, era color azul Vivo que eso fue yo, llévame una cruz Como un guacho, levántate Lucha por lo que creas que está bien Como un guacho, levántate Lucha por lo que creas que está bien Si no encuentras nada, arma una causa Le taparon la cara Si no encuentras nada, arma una causa Le taparon la cara Si no encuentras nada Arma una causa Si no encuentras nada, le taparon la cara Puedes ser tu hermana Como un guacho, levántate Lucha por lo que creas que está bien Como un guacho, levántate Lucha por lo que creas que está bien Que está bien Lucha por lo que creas que está bien Animales muertos por tu ideología Siente esta comida porque suena la barriga El mercado tira, el otro a otro le echa el día No te compas El verso de los jueces Maneja el kiojo de la droga Para enriquecerse Jogan el pasado Jogan a ser Dios Tu vida depende de su humor A todo el vigor En vez del periodismo El control social Es siempre de los ricos De los ganadores Los seres de la historia Son los perdedores Llamamos progreso a la muerte, abodigen Nunca cuestionemos el origen Hablan de escultura Yo opino que es tortura Por esa basura Cuenta defender nuestra costumbre El mercado somos todos Pero no decidimos Todos somos parte del vencido No sé si te lo olvido Hay que recordar No olvides de esa gente Que no contó el fiscal Esos que nos parecieron Y más solo queda llorar Dicen que se fueron Se los llevaron ellos A aparecieron puertos ¿Cómo me lo explicas? El control social Con el cuarto poder Mira nuestros pasos Solo lo podes ver Para algo está la cámara Y no puedo chorro ¿También es lo que hacemos? Esos de sus ojos Esos de sus ojos Esos de sus ojos Esos de sus ojos Que me permita decirle hermano Yo oigo a la voz Pero de un barrio bajo Hablan demasiado No juzgan el actuar No importa los colores de este mundo Cuando le abres prioridad Cuando el frío mata a lombriz Se es privado de libertad No me importan tus acciones Porque el corazón me echapan Cuando les dicen la verdad Ven aателя jugar conmigo Pero, pidas tu llenad I wouldn't have seen avait I could've got a dog who with that I'm translated I could've got a dog who with that I don't know what I want to mark I feelgued at things I�est right Mage lumière I can't tell you it We know What are you going to do with that? What are you going to do with that? I'm going to see your eyes I'm going to see your eyes I'm going to see your eyes You're scared You're scared You're scared